¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Después de pasar los primeros meses de casados en confinamiento, Eva Luna Montaner se sinceró y habló de su matrimonio durante su participación en el podcast Se Regalan Dudas, donde reveló cómo y cuándo tomó la decisión de llegar virgen al matrimonio y lo que el cantante Camilo debió pasar para cumplir esta promesa. Por eso y te presentamos, Eva Luna Montaner reveló lo difícil que pudo ser para Camilo su promesa de castidad. Eva Luna Montaner y Camilo Echeverry no solo han sorprendido al mundo con su talento musical, sino también por las confesiones que han revelado de su vida privada. Es por eso que la también actriz no dudó en hablar sobre su promesa de mantenerse virgen antes del matrimonio, asegurando que fue en su adolescencia cuando hizo su promesa ante Dios. A los 15 años tomé la decisión de guardarme hasta el matrimonio y a mí me encantó eso porque fue una decisión que tomé directamente con Dios. Confesó Eva Luna durante su participación en el podcast Se Regalan Dudas con Leti Changun y Ashley Frangui. Sin embargo, Eva Luna admitió que esta decisión fue difícil, aunque ahora está agradecida de haberse mantenido fiel a su palabra y no desviarse por los comentarios de la gente. No sabes la cantidad de personas que me hablaron de la mala idea que fue, gracias a Dios no los escuché y la verdad que fue lo más hermoso y precioso, pero me costó mucho porque es fuerte pensar lo que las personas pueden influir en uno y en esta decisión que para mí fue como una revelación espiritual. Detalló la hija de Ricardo Montaner, aunque la intérprete por primera vez reconoció que tuvo suerte al encontrarse con Camilo y lo difícil que pudo ser para el colombiano. En mi caso Camilo fue el mejor hombre del mundo, pobrecito tuvo que sufrir, expresó Eva Luna. Por otro lado, a pesar de que a simple vista Eva Luna y Camilo parecen tener la relación perfecta, como todos se enfrentan a desacuerdos, sin embargo han apostado a la comunicación para arreglar sus conflictos. Algo importante para mí es que podamos comunicarnos, o sea que sea la parte más importante de la relación y que cuando estemos discutiendo si tenemos mucha rabia, tomar una pausa de un segundo para poder contestar bien y no contestar desde la rabia. A mí me pone muy mal pelear con alguien, soy de las que lloro y me frustro. Además Camilo es tan bueno hablando, su vocabulario es más grande que el mío y yo empiezo a hablar en inglés para sentirme más empoderada, comentó divertida Eva Luna. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.